Para nosotros es una política de Estado, se quiere respaldar y apoyar todas las iniciativas deportivas. Creemos que el deporte es una de las patas esenciales de la formación, del aspecto formativo de los niños y cuando se puede fusionar educación y deporte es mucho más. Es por eso que el municipio de La Partida está presente en esta iniciativa que ha tenido la APB, que el año pasado ha tenido un éxito enorme y que este año se ha incrementado mucho más. Entonces es importante tener la presencia de la municipalidad y que el Estado esté presente en este tipo de iniciativas. ¿Va a crecer en cuanto a cantidad de chicos? En realidad si son uno por franquicia, más o menos la cantidad va a ser parecida. ¿Va a crecer en algo esto? Sí, ha crecido porque el año pasado eran 30 equipos, o sea, franquicias de los 30 equipos en varones y 15 mujeres. Este año son 30 y 30, o sea, se incrementó en 15 equipos más por la gran demanda que ha habido del básquetbol femenino. En este sentido, es más, quedaron colegios afuera, hubo que hacer un sorteo porque algunos colegios se habían presentado y no había lugar para todos. Así que ya hemos combinado ahí con Pich y con la gente de la APB que tengan la prioridad para el año que viene en caso de hacerse una tercera edición, aquellos que no han podido acceder. Es muy lindo que lo que se organizó el año pasado despierte esto en los colegios, que los chicos entusiasmen, que no solamente compartan este aspecto formativo que es el deporte y la educación, sino que además después queden ligados de alguna manera al deporte, se incorporen a los distintos clubes de barrio y que tengan la posibilidad de practicar un deporte porque es lo más sano que puede tener nuestra juventud. Es la segunda edición, la verdad que fue una presentación con mucha gente, con la verdad la gente que colaboró desde la dirección de escuela, de la subsecretaría de deportes. Estamos muy contentos porque al trabajar con más tiempo tenemos más apoyo, más material para las escuelas. Como decía recién en la conferencia de prensa, este no es un proyecto que vamos a ver qué es lo que sucede o que si se va a llevar a cabo, es un proyecto que ya se hizo y que se revalida este año. Y el día jueves 24 vamos a tener la suerte y la oportunidad de hacer el sorteo con todas las escuelas y entregarle el material y cada franquicia de la NBA apadrinará a una escuela estatal de la ciudad de La Plata, Berizzo y Ensenada. ¿Cuál es un poco el objetivo de esto? ¿Insertar el básquetbol en las escuelas? ¿Esa es la idea? La idea es, en principio, que como va a ser para nenes y nenas de 11 y 12 años no federados, que practiquen deporte. Si después se incorporan a nuestra disciplina que es el básquet, muchísimo mejor. Pero lo importante es que hagan actividad deportiva. Puede ser vole, hockey, otra disciplina, no hay problema. La idea nuestra es poder becar a la mayor cantidad de chicos y chicas que quieran para que vengan a practicar el básquet, que es lo que amamos. Pero me parece que el fin es que practiquen una disciplina deportiva y a través de ahí transmitir valores que desde educación han firmado un decreto de un programa que tiene que ver con esto, que es encestando valores, que es transmitir los valores que da el deporte a los chicos de edad escolar.